Te lo advertí Soy especial, soy especial Puedo cambiar el color de mi piel y mi sombra a perder Puedo cantar y bailar y dormir y comer a la vez Pero el amor no te lo puedo dar ni con mis brazos Porque soy, 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 soy especial Soy especial Puedo beber todo el agua del mar y escupirla después Puedo viajar por el tiempo y volver a empezar otra vez Pero el amor no te lo puedo dar ni con mis brazos Porque soy, 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 soy especial Soy especial Te lo advertí, no conozco mujer que no me quiera a mí Puedo volar como un pez y nadar por encima de ti Pero el amor no te lo puedo dar ni con mis brazos Porque soy, 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 soy especial Soy especial Soy, 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 espacial Soy, 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 soy espacial Soy, 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 soy espacial